Vamos a entrar ya al debate sobre este tema, viendo sus comentarios ya previos, pues se hace más sencillo preguntarles si están de acuerdo ustedes con esta medida tomada por el gobierno nacional. Yo quiero plantearla de la siguiente manera. Yo quiero plantearla de la siguiente manera. Hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaría si un grupo de dominicanos tratara de entrar al consulado americano aquí? ¿Qué pasaría si un grupo de dominicanos tratara de entrar al consulado haitiano o al consulado de España o de Brasil y que hagan una acción similar? Yo creo que estuvieran presos e identificados. Identificados deberían de estar, porque están en todas las primeras páginas de los periódicos, lo que violentaron la sede del consulado dominicano en Haití. Y no ha sucedido nada, por el contrario, vimos a los mismos militares aplaudiendo. Después de eso hemos visto como queman una guagua y como arrastran al chofer allá. Hechos donde hay nacionales de cualquier país, tanto dominicanos allá como haitianos aquí, alemanes aquí, como lo de Sosúa, de violencia, se dan día a día. Que no es responsabilidad de una práctica o una intención de un pueblo contra otro, sino coyunturas de la persona. Pero me da mucha satisfacción en esta semana ver a estudiantes haitianos, a haitianos comerciantes alrededor de los mercados, a profesores haitianos que dan clase en universidades de la República Dominicana, tanto privada como pública, manifestando su solidaridad con el pueblo dominicano y mandándole un mensaje a los sectores, porque esa no es la totalidad del pueblo haitiano, son sectores interesados y que se dejan confundir. Pero los que viven aquí, mandándole mensaje muy claro, de que aquí viven en paz, de que aquí tienen trabajo, de que aquí hay armonía, de que no se dejen confundir, porque esa no es la situación de la amistad, del trato, de la cordialidad que el pueblo dominicano ha expresado. Yo insisto, ¿qué hace España con los marroquíes que brincan la cerca de 12 metros que tienen allá? ¿Qué hacen los Estados Unidos con los mexicanos, con los dominicanos, con los cubanos? Con los haitianos se ponen guantes y una mascarilla para poder tratarlo. Y bloquean. Brasil en estos días deportó un grupo de 300 haitianos que llegaron allá para acá, para la República Dominicana. ¿Qué hace Trinidad y Tobago? ¿Qué hacen las islas afrancesadas? Ah, pero el único país que no puede respetar su constitución, sus leyes, para por lo menos saber quién están aquí, es la República Dominicana. Entonces yo creo que todo depende de respetar nosotros mismos la constitución, de respetar nuestras leyes, para que de esa manera comiencen también a respetarnos a nosotros los extranjeros. Yo creo que es una bomba de tiempo. Y creo que las autoridades dominicanas tienen que tener presente cuál es la dimensión del problema que se ha generado entre Haití y República Dominicana. Y asimismo, como nosotros estamos conscientes de que cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus leyes, y este país tiene una frontera donde también nosotros tenemos que sentirnos culpables porque de principio nosotros no establecimos reglas claras, no establecimos controles en la frontera. Y para nadie es un secreto que muchas personas se han cebado del comercio en la frontera y también de la utilidad de ese desorden que le ha producido el tema haitiano. El tráfico de haitianos, hay personas que se dedican a traficar haitianos por la frontera, porque están en búsqueda de una mano de obra barata. Pero además, la situación de vida de ellos quiere salir de lo que ellos indican que es un infierno, para venir a la República Dominicana y al emitir la sentencia, es obvio que esto produjo una mayor atracción para que eso pudiese pasar. Pero nosotros también tenemos que tener una mea culpa, porque yo no estuve con la emisión de la sentencia por algunas situaciones de derecho, pero es obvio que la Constitución de la República de 2010 decía claramente quiénes son o no dominicanos, quiénes pueden ser naturalizados o no y establecidas una serie de condiciones. Sin embargo, lamentablemente, nosotros de un problema que pudimos haber resuelto aplicando la ley y aplicando la Constitución de la República, entonces emitimos una sentencia que realmente ha causado un revuelo y ha sido peor la cura que la enfermedad. En tal sentido, nosotros entendemos que el pueblo dominicano tiene que preservar la seguridad nacional y tomar las medidas que sean necesarias para hacerlo. Y además, darse el permiso, darse el derecho de resolver el tema como debe resolver de acuerdo, apegado siempre a las leyes y a las disposiciones internacionales. La reacción de CARICOM, por ejemplo, realmente es una reacción de presión ante la situación que tenemos nosotros, pero hay que evaluar también cuál es el comportamiento que está teniendo el pueblo haitiano ante lo que es nuestra seguridad nacional y también ante el irrespeto a nuestra nacionalidad. Yo creo, José, que el tema de la sentencia, muy por el contrario. Así es. Nosotros creemos que antes de la sentencia, el problema haitiano no había sido abordado con la suficiente responsabilidad por todos los gobiernos. Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional marcó las pautas para que la República Dominicana por vez primera estableciera unas políticas públicas que hicieran cumplir la Constitución de la República, las leyes de inmigración, el reglamento de inmigración. Nosotros los legisladores incluso fuimos un poco más allá aprobando una ley especial para este régimen de extranjeros nacidos de manera, inscritos de manera irregular y de naturalización. Y esa sentencia ha traído todos estos problemas. Pero la sentencia ha permitido que el Estado Dominicano y muchos que en su momento criticaron la sentencia quisieron jugar con fuego. Y hoy casi nos estamos quemando. Yo creo que la sentencia le ha dado el lavar al gobierno dominicano y a los dominicanos también para hacer valer nuestros derechos. Porque los países que son parte del CARICOM tienen reglas migratorias más excluyentes, más violatorias de los derechos humanos que lo que tiene la República Dominicana. Yo creo que aquí en la República Dominicana hemos hecho mucho por Haití. Aquí los haitianos están en la construcción, están en los temas agrícolas, han sacado incluso a los dominicanos, han sacado a los dominicanos de los semáforos pidiendo, limpian botas, le dedicamos una gran parte del presupuesto de la nación en educación, en salud. Ya la República Dominicana no puede hacer más. Pero el tema de la sentencia yo creo que tenemos que a profundidad analizarlo, quizás en otro escenario. Porque si bien es cierto que realmente nosotros hemos asumido eso de un tiempo para esta parte, pero todo lo que dejamos de hacer cuando esa frontera va al día. Precisamente la sentencia viene a tratar de establecer un marco para corregir esa parte. Pero todos los días, Víctor, entran cantidad, cantidad de hermanos haitianos por la frontera sin ningún tipo de control. Entonces, ¿dónde están los controles que debe tener la frontera? El tribunal lo que hizo fue trazar un orden jurídico, un mandamiento a través de la sentencia para que el Estado Dominicano asuma una responsabilidad que durante años había dejado de asumir.